¡Sí o sí! Nosotros estamos de puta madre de volver a estar tomando aquí, ¡me llamo Dios! Queremos tener un pintazo con la verdad de la compañía con los cinco minutos antes, pero ¿está que estamos? Esta canción para todas las mujeres, para esas mujeres que luchan vida a vida contra ese machito asqueroso, ¡me llamo Dios! ¡Bajo el suelo! Para evitar el pasado, ¡un aplauso! ¡Vamos a esa forma! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!